exactamente pablo estamos con estela estela desde el lunes está viviendo realmente una pesadilla porque por ejemplo me permitís estela esta es la entrada de la casa que ella alquila la alquila desde hace ya un par de años un año y medio para ser exactos y aquí la dueña que vive en la parte posterior de esta finca la casa que alquila estela es la que está aquí enfrente y atrás de la dueña a partir del lunes estela volvió de dejar a su chiquita en el colegio se encontró con que aquí había un candado porque un candado porque la dueña quiere que ella se vaya de acá y porque porque no cumple con el contrato de alquiler que firmaron en su momento no porque la dueña con el contrato vigente quiere que ella pague más de lo que establece supuestamente el contrato a partir de lo que regía la ley de alquileres un contrato de tres años con ajustes semestrales pero claro luego de diciembre de 2023 las cosas cambiaron y a partir de este mes la dueña pretende cobrarle cuánto pretende cobrar testela hola buenas tardes me dijo que el valor ahora sería 400 mil pesos como mínimo 400 mil pesos y cuánto estaba pagando hasta ese momento 126 mil pesos y ahora a partir de este mes de 170 mil pesos es decir de 170 mil pesos tenés que empezar a pagar 400 mil por lo menos eso lo que pretende la dueña claro que posiblemente o sea yo no desmerezco posiblemente es lo que vale pero claro no es lo que habíamos acordado a vos no te da el sueldo ahora te puso el candado vos obviamente hiciste la denuncia a través de la justicia ese candado se fue porque estaban tus hijas encerradas pero de algún otro modo la dueña quiere que te vayas que hizo exacto fue eso aparte de poner el candado que esto es lo terrible de todo esto no más allá de la posición de cada una del pensamiento que nos puso el candado y cortó los caños del agua también para que no podamos tener agua desde el lunes que estamos así es decir vos no tenés agua no no y no hay forma de arreglarla porque están los caños cortados justamente o sea pablo ahora nos quedamos nosotros sin retorno pero para que quede bien planteada la situación estela está viviendo con sus tres hijas aquí no tiene agua intentaron encerrarlas con un candado para que ella no ingresara y quedarán sus hijas adentro como rehenes claro cuando las hijas quisieran salir que sea la dueña bueno muy probablemente sacar a todas las pertenencias de estela para vaciar la casa e iniciar un nuevo alquiler en esto está parado estela ella que quiere ahora porque vos seguir acá con una señora que no te quiere tampoco es el futuro inmediato exactamente exactamente ahí nos están hablando exactamente ahora tenemos que ver cómo resolver por ahí lo central de esto era como si bien yo entiendo todas sus situaciones su reclamo su planteo era que saque el candado porque yo me quedé en la vereda con mi nena mis hijas adentro y bueno ahora sí tengo que poder resolver y para vivir en paz con mis hijas encontrar la forma claramente que bueno este la está buscando la forma de vivir en paz y eso sería si salir de acá está tratando de ver si tiene un alquiler pablo claro y de alguna manera bueno aquí es algo de ir de una manera para que tiene tiene una posibilidad un poco más económica la verdad es que esto que está sufriendo estela respecto al aumento hablo es algo de todos los días y es preocupante ahora no se puede resolver encerrando a la gente adentro de la casa no es una locura y para dar alguna referencia en favor de estela porque va a necesitar por ahí y mudarse otro lado digamos que es enfermera del hospital garrahan que se han mostrado muy solidario con ellos incluso sus actuales vecinos que tiene tres hijas dos de las cuales como explicado gaby quedaron encerradas este por algunas horas dentro de la casa o sea está necesitando otra vivienda no puede seguir viviendo allí es un infierno vivir de otra manera y tampoco es la forma para la locataria de resolver este los conflictos no exactamente cuando llegamos bobi una vecina aquí enfrente le estaba dando agua en baldes que así está viviendo estela realmente no se puede vivir así porque no merece vivir así es una laburante está pagando el alquiler no ha dejado nunca pagar el alquiler no no de hecho no tengo la intención de dejar de pagar que por ahí se presta confusión esto no tengo intención de nada ni que no se entiende estela se entiende claramente acá es el problema de la ley del más fuerte cuando está finalmente tenemos ahora que rápido cambian las cosas no ustedes no lo recordarán porque son todos muy chicos pero hubo una vez una pandemia y las enfermeras enfermeros eran personal esencial al que salíamos a un balcón a aplaudirlos no en símbolo de agradecimiento por ponerle el cuerpo pero bueno claro fue hace tanto que mucha gente ya lo olvidó no así es muchas gracias a los dos gracias gaby gracias estela bueno esperemos que puedan resolver esta situación la verdad les agradezco acá a los compañeros en el estudio y gracias a ustedes por por seguirnos todos los días continúen con para que sepas mañana y javier díaz con la continuidad informativa de a 24 hasta luego y ¡Gracias por ver! Amo, amo ser el topper dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo, y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, algo así como la historia de Terminator, bueno, de hecho, es Schwarzenegger, es libertario. ¿Qué pasa, manda de delincuentes? ¿No quieren que el país salga adelante? Hay artículos que no nos gustan, no queremos votarla, no estamos de acuerdo. Por lo tanto, son unos traidores. ¡Ya deja de avanzar sobre nosotros! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Cómo te dejo sin un mando? ¡Ría! Tomá, te saqué el sushi de los transportes. Acá está la vista, baby. Mirá que hubo presidentes mesiánicos, hubo presidentes que se creyeron reyes, monarcas, pero nunca un presidente que se creyó un héroe del cine. Sí, exactamente, del cine, de ciencia ficción, de alguna manera. Un Terminator, un Millet Terminator, de alguna manera. O sea, obviamente, lo tomamos a ironía, pero esto fue verdaderamente en una entrevista que hizo un medio, en un portal, en este caso, ya vamos a hablar de ese portal también, en las últimas horas. Y llevando la conversación, tal vez pensada, ¿eh? Llevando la conversación, dijo, bueno, ¿cómo Terminator? Víctor Bolívar en el futuro. A ver...